Hoy vamos a hablar de un asunto muy importante De informaciones y evidencias que usted nunca ha oído antes en su vida Quizá algunas referencias Vamos a abrir nuestras Biblias En Deuteronomio capítulo 7 versículo 26 De Deuteronomio 7, 26 Fue la escritura que Dios nos dio en octubre del 93 Cuando nuestros hijos estaban rebeldes, enfermos Después que habíamos comprado toda la colección de los videos de Disney Que Catra ya no quería más ir a la escuela dominical Y el conocimiento que Catra y Junior tienen la palabra de Dios Porque todos los días tenemos un altar familiar de 15 minutos Todos los días Y después de dos meses que habíamos comprado toda la colección de los videos de Disney Catra y Junior se enfermaron de tal manera Y había una rebeldía y un miedo y un temor En ellos extraordinarios Hasta el punto que Catra vino a mí un día y me dijo Papi, yo no quiero más a Jesús Solamente beauty and the best Hermanos, I almost dropped dead Casi caí muerto y me dio un ataque al corazón Damas y yo oramos y ayunamos una semana entera Y el Señor nos preguntó Irion, ¿qué hay en tu casa? ¿Qué da el derecho legal al diablo para tocar a tus hijos? Y cuando nos sentamos para analizar las películas de Disney Que mis hijos estaban viendo Quedamos impactados con el nivel de brujería Hechicería, espiritismo, homosexualidad Lesbianismo y satanismo de los videos de Disney Lo que usted va a oír esta noche Mira lo que dice Esa es la escritura que Dios nos dio en octubre del 93 Cuando el diablo estaba destruyendo a nuestros hijos En la sala de nuestra propia casa El diablo no necesita sacar a tus hijos del banco de la iglesia Él los está destruyendo en la sala de tu propia casa Si todavía colecciona videos de Disney Si tiene esta maldita máquina del Nintendo Que está destruyendo a nuestros hijos Y una serie de juguetes que son producidos por satanistas En los Estados Unidos de América Mira la escritura que Dios nos dio Deuteronomio 7, 26 Y no traerás a tu casa Cosa abominable o sea sucia Cosa maldecida Para que no seas anatema De todo la aborrecerás y la abominarás y la destruirás Porque es anatema No traerás a tu casa Nada que sea maldito o maldecido De todo lo destruirás Porque es anatema Miles de millones de hogares alrededor del mundo Están bajo maldición ahora mismo Porque no tienen la idea O el entendimiento De lo que es la influencia maligna de Disney Y de los Nintendos Abra tu corazón Y tu mente para oír la voz de Dios Vamos a orar Gracias Eides Es la palabra griega de tártaro o rehena infierno Nunca Disney se ha preocupado En editar un video Donde puede exaltar el nombre del Señor O la palabra Todo lo que Disney produce Tiene que ver con espiritismo Tiene que ver con brujería Con hechicería Con satanismo Porque sus directores Porque sus empresarios Que ellos son Ellos son homosexuales Lesbianas Satanistas Todo lo que produce Disney Viene del infierno Completamente del infierno En la película de One Hundred And One Dalmatians Los Dalmatas El nombre de la bruja Se llama Cruella Deville Right Pero el nombre de ella No es Deville Disney escribió Si quitas el guión Y une las dos sílabas No es Deville Es Devil Cruela Devil Cruela Diablo Y si tu inviertes las palabras Tendrás The Cruel Devil El Diablo Cruel Una de las cosas Más importantes Hermanos Presta atención Una de las cosas Más importantes Que usted tiene que tener Ideas Una vez Una chica estaba sentada En un avión Que iba de San Francisco Para Dallas Y un hombre Vestido de negro Estaba sentado Al lado de ella Y ella estaba ayunando Una chica cristiana Escuche bien Y ella Cuando vino la mujer A servirle la comida Ella dijo No estoy ayunando Soy cristiana Y cuando la mujer Le fue a preguntar al hombre Si quería también la comida El hombre dijo No Yo también estoy ayunando Ella pensó que era cristiano Y le dijo Muy bien Dios te bendiga Eres cristiano Y dijo No No soy cristiano Y odio a los que lo son Que el Señor lo reprenda Soy asistente Del sumo sacerdote De la iglesia de Satanás Aquí en San Francisco Y estamos yendo a Dallas Para orar y ayunar al diablo Seis días completos Para tres razones Y ella lo reprendió Y le dijo Que el Señor te reprenda Y él dijo Tres razones Vamos a ir a Dallas Para orar y ayunar al diablo Primero Para destruir a todos Los ministros cristianos Y le miró a ella Con la mirada de sarcasmo Y dijo Que pasó con Jim Baker De mi suegra Lo destruimos verdad Y cuantos más Van a caer de la gracia Es verdad El año pasado Cayeron dos mil y trecentos Ministros de la gracia Dijo Según motivo Destruir Escucha bien A todos los cristianos De la faz de la tierra Y tercer motivo Y más importante Destruir a todos los niños Y ese es el tercero Y más importante Porque si destruimos Todos los niños Escucha bien No habrá Ni ministros Ni pastores Ni iglesias Ni ministerios Y sabe como Él dijo Que iba a destruir Todos los ministros Todos los niños Todos los cristianos Él dijo Destruiremos Todos los niños De una manera Que usted No tiene idea Ella dijo Como Nos estamos destruyendo En la sala De la casa De cada cristiano En la faz de la tierra A través de los videos Y a través de los nintendos Lo estamos destruyendo A cada niño Y si destruimos Si podemos destruir A los niños No habrá más candidatos Al ministerio Mire para acá hermanos Quiero enseñarte La evidencia De este video Quiero que la cámara Lo ponga bien cerca Esta es el cover La portada Del video Del Little Mermaid De la sirenita Lo tomaste bien brother Quiero que agarres bien La tercera columna Del palacio Del video Del Little Mermaid De la sirenita La tercera columna De la derecha Hasta la izquierda No es Hermanos Una columna De un palacio Con todo el respeto A usted Y a su familia Que está aquí Esta noche Es el miembro Genital masculino Erecto Es el pene Del hombre Este video Del Little Mermaid De Disney Es un video De pornografía Infantil En este video El sacerdote Una de las más bajas Pasiones sexuales Con el pastor Santiago Pérez Que fue conmigo A la Unión Soviética En 93 Extraordinario hermanos Oiga bien Sábado pasado El pianista De él De su iglesia Le dijo A la esposa No vayas A decorar El cuarto De la niña Y poner en la cuna Los muñecos De Disney Porque estoy viendo Que estás poniendo Winnie the Pooh Y estás poniendo Los muñecos De Disney ¿Tú sabes Lo que quiere decir Winnie the Pooh? Pooh quiere decir Rebelde Malo Escarnecedor Quiere decir Burlador Desobediente Eso es exactamente Que tus hijos serán Por eso la Biblia dice Mi pueblo Se pierde Por falta de conocimiento Usted ve a los hermanos Llegando con Winnie the Pooh En la iglesia El diablo debe reírse De tu cara hermanos Porque mi pueblo Se pierde Por falta De conocimiento Pooh Es rebeldía Es malicia Es aborrecimiento Es carnecedor Es malo La Biblia dice Mi pueblo Se pierde Por falta de conocimiento Usted está dormido Y nosotros Estamos trabajando En la computadora Enviando fax Recibiendo fax Mandando email Por la internet Recibiendo email Para que tu casa Sea libre Pero bendito Sea el nombre De Jehová Dios de los ejércitos Porque el diablo No más tocará Tu casa Y no más tocará Tus hijos Y no más tocará Los míos Porque herencia De Jehová Son los hijos ¿Sabe lo que pasó? La esposa del pianista Le dijo a él El sábado pasado Oh El doctor Irion Cuando vino Tú sabes que Que a veces Exagera en las cosas Él dijo No pongas nada En el cuarto De la niña de Disney Y ella dijo Tú sabes que a veces Exagera en los evangelistas Mire bien A poco que se va a enfermar La niña Ni que se enfermara La niña Liberó con su palabra La maldición ¿Sabe qué pasó? La niña amaneció Enferma el domingo No para tomar Taleno No una fiebre La llevaron a prisas Al hospital La niña Porque la niña Estaba a punto De tener un shock En su enfermedad La mujer desobedeció Y la mujer ¿Qué hizo? Decoró la cuna Y el cuarto De la niña Con los productos De Disney Y casi Dios Castiga a la niña De la familia Por la desobediencia De una mujer Es increíble Que la gente Oye la palabra Oye la palabra Pero la gente No quiere creer La gente Está oyendo Y oyendo Y oyendo Constantemente ¿Tú crees que yo Tengo tiempo Para mentirte a ti? Mira ese reportaje De Focus on the Family Del Dr. James Dobs Yo solamente puse Una parte En el volumen Número 2 Aquí está Mickey Mouse Presentando un libro Que ahora es un video Que se llama Growing Up Gay Creciendo Homosexual A través de este libro Y este video Fue que los bautistas Y las asembleas de Dios Hicieron un boicot Mundial Contra Disney Aquí hay un reportaje De Disney Contra los cristianos Usted sabía que Disney Dijo que para cada Estúpido Y ridículo cristiano Que deja de ir Al parque Por el boicot Que está haciendo Las asembleas de Dios Y los bautistas Para cada cristiano Dijo ella Ridículo y necio Que deja de ir Al parque Disney tiene 120 mil personas Que van al parque Por cada cristiano Que no va No importa Porque cada cristiano Que no va Su familia Y sus hijos No irán al infierno Por cada cristiano Que no va No es engañado Por el poder del diablo Y lo que más Lo que más es interesante Que los cristianos Son los más Que contribuyen Para la depravación De Disney Mírale ese reportaje Hermanos Disney creó un video Que se llama Brain Dead Mickey Mickey con el cerebro muerto En este reportaje Cambian la mente De Mickey Mouse Y hace un trasplante De cerebro Y Mickey Mouse En esta película Ataca Minnie Mouse Para violar a Minnie Mouse En esta película Que está allí En el libro Growing Up Gay Crescendo Homosexual Que es un libro Disney invita Todos los adolescentes Niños A explorar La maravillosa Oportunidad Y el maravilloso Momento O explorar El maravilloso Estilo de vida De la homosexualidad Disney invita Y promueve El homosexualismo ¿Por qué? Porque Tom Schumacher El vicepresidente Tom Schumacher De Disney De Future Animation Su vicepresidente Es casado Con un hombre En California El vicepresidente De Disney Es casado Con un hombre Se llama Tom Schumacher Entonces Usted puede tener idea Lo que Disney Está produciendo Homosexualidad Lesbianismo Pornografía ¿Qué Disney Está produciendo? Satanismo Para destruir Tu casa Para destruir Tus hijos Disney World Y Disneyland Ya han tenido Siete desfiles De homosexuales Y lesbianas En el parque Siete desfiles Hermanos Donde Disney Acaba de poner ahora Dos Mickey Mouse Homosexuales Y dos Minnie Mouse Lesbianas Usted puede tener idea Hermano Donde está llegando Disney Cuando usted note Tus hijos La rebeldía Las enfermedades En el comportamiento De tus hijos Que algo está equivocado Tú verás Luego Luego Que algo está mal Mira esta foto Hermanos Donde Mickey Está sentado En una silla Contando el dinero De espaldas Puso la Biblia En la basura Y está fumando Un puro Con los pies Arriba de la mesa Y contando el dinero Y burlándose Del cristianismo Esto es Disney Una compañía Perversa Una compañía Maligna Lo que es Que está sucediendo Mira este reportaje De American Family Association Boycott Disney Como nosotros Los cristianos Estamos financiando La depravación De Disney Mira la propaganda Que hizo Disney Para el día Del homosexual De Gay Day En el parque Dos Mickey Mouse Besándose en la boca Quiero que la cámara Lo tome bien Hermanos Porque son evidencias Irrefutables Nadie podrá Decir Hermanos Nadie podrá decir Que eso ha sido Fabricado Porque son diferentes Compañías Y diferentes Organizaciones cristianas Que están Condenando a Disney Nosotros fuimos Te lo voy a citar a ti Las últimas películas De Disney Usted va a caer De la silla Hermano Lo que Disney promueve La película Kids Disney promueve El uso de drogas Y el sexo libre Kids La película Santa Claus En la película Santa Claus Cuando los niños Llaman a Santa Claus Para Santa Claus Le dar un regalo No es una línea De teléfono normal Es una sex line Es una línea De sexo De pornografía Y cuando los niños Llaman a Santa Claus Santa Claus Enseña a los niños A masturbarse Disney No respeta A nadie Tú sabes Cuantas veces Más Disney En Disney World Son más ricos Que la NASA Que pone un cohete En la luna La NASA Que pone un cohete En la luna Que sale billones De dólares ¿Sabes cuántas veces Más Disney Es más rica Que ella? 219 veces más No hay nadie En la faz De la tierra Tan rico Y poderoso Como Disney No existe El único Que la pueda Destruirla Es Dios Y Dios Es mayor Que cualquiera Dios Está sobre cualquiera Y Dios Es más grande Do que cualquiera Mira hermanos La evidencia Que te voy a dar Esta tarde Nosotros hablamos En 93 Del daño Que Disney Estaba haciendo A los niños Recibimos Fax Recibimos Críticas Recibimos Cartas Recibimos Comentarios Fuertes Que a veces Nos hacen Herir A veces Nos hacen Llorar Porque nosotros Sabemos Lo que estamos Haciendo El diablo Ha hecho Lo que usted No tiene Idea Para parar Que yo predique Eso en el mundo Entero Muy bien 1993 94 95 96 97 98 99 Dios llevó 6 años Y en el día 5 de enero Ahora 5 de enero De este año Disney Admitió Por la primera Vez En todos Los años De la historia De la compañía Disney Que si Ponen Mensajes Subliminales Para destruir A los niños En los videos Disney Dijo que Si En el movie Llamado Rescuers En español Es Bernardo Y Bianca A los 28 minutos De esta Película Cuando el Avioncito Baja De los Dos ratoncitos Adentro La latida De sardina Y pasa Adelante El edificio En un Centeno Segundo Mira lo que Disney Reconoció Y Disney Pidió Perdón Pidió Perdón No Pidió Disculpas Y mandó Retirar 3 millones De videos De los Estados Unidos De América Para Entre comillas Mantener La apariencia Familiar Quiero que La cámara Tome bien Brother Porque este Es un Golpe Mortal Para Disney Disney Admitió Poner Mensajes De Pornografía En los videos De una Mirada Aquí Brother Pone bien A donde Yo te digo Look Right Here Cuando el avioncito Pasa hermanos En la ventana Está una mujer Desnuda No es Un dibujo De animación Es una mujer Prostituta De verdad Con los senos De afuera En la ventana Brother Pone bien Cerca Lo hiciste Bien cerca En el cuadro Que está aquí En este cuadro Una mujer Desnuda Complet Con los senos De afuera A los 28 minutos De la película Rescuers Bernardo Y Bianca Este es el primer cuadro Ahora el segundo cuadro Usted puede ver Que cuando pasa El ratoncito Se ríe Y dijo Wow Cuando el ve Los senos De la mujer Desnuda Brother Ponga bien Cerca Alabado Sea el nombre De Jehová Que avergonzó A Disney En un solo día A los ojos Del mundo Entero Alabado Sea el nombre De Jehová Porque Dios Dios no falla Lo que nosotros Dijimos En 95 Dios llevó Casi 6 años Pero demostró Al mundo entero Que es verdad La propia Disney Mandó recoger 3 millones Desde videos Porque admitió Haber puesto Una foto Una mujer Prostituta En la ventana Del edificio Donde baja El avioncito De la misma manera Como en la película Lion King Cuando el león Pega con las patas En el piso El polvo Que se levanta En la mitad De la pantalla Del video Del león Rey Forma la palabra Sexo Sex En el medio De la pantalla Del video Hermanos Te doy un consejo Esta noche Saque esta inmundicia De tu casa Y diga como Josué Yo y mi casa Serviremos al Señor Mira esto Acusen a Disney De manejar O de crear Mensajes Subliminales En filmes Infantiles Ese es un periódico De la América Latina Acusen a Disney De crear Como en el video Del I.O. King Que ya te dije Y otros videos Como el video De Aladdin Aladdin dice Tan rápido Que usted no puede entender Good teenagers Take off your clothes Ninos buenos adolescentes Quitad vuestra ropa Eso está en el video De Aladdin El otro día En California Una hermana Vino a la mesa De los cassettes Y cuando estaba En la mesa De los cassettes Me dijo Doctor Orion Mi niña Y estaba mirando Un video de Disney En la sala Cuando yo fui A la sala Para buscar más ropa Para seguir lavando La ropa En el garaje Mi niña Se estaba desnudando Delante de la tracción Y yo le dije ¿Desnudando hermana? Y yo digo Si mi niña De 8 años Y yo le pregunté A ella ¿Qué estás haciendo? Y la niña dijo Mami Aladdin me dijo Que me desnudara Y lo estoy haciendo Increíble hermanos Y ella oró Por la niña Y reprendió El poder del diablo En la niña Y cuando buscó En el video No pudo encontrar El mensaje subluminal Porque el mensaje subluminal Actúa por debajo Del umbral De la conciencia La persona No se da cuenta Tu hijo Puede venir a la iglesia Puede estar en la escuela Puede aparentar normal Y tu hijo Puede estar Endemoniado Completamente Tomar un cuchillo Un día de este Y matarte a ti Dormido Un niño allá En Glamdale California Le dijo A la madre Llévame Al McDonald's Para comprar Los muñequitos De la película De Hunchback Of Notre Dame La madre le dijo No, no te lo voy a hacer El niño le dijo Si tu no me llevas Yo te mato La madre le dijo Oye Shuri Como lo vas a hacer Y el dijo Very easy mother I'm gonna wait For you to sleep Then I'm gonna kill you Te lo voy a esperar Que duermas Y te lo voy a matar El niño tomo El arma del padre Le dio 6 balazos En la cabeza De la madre Que es Que tiene Los videos De Disney Que hace un niño Matar a su madre A quien Es consagrada Esa maldita Compañía Del infierno Contéste a ti mismo Si es que tu tienes El discernimiento De Cristo Contéste a ti mismo Hay Dios Y hay el diablo Si no es a Dios A quien será entonces Mira la serenita Con los senos Descubiertos Aquí dice Quien Controla las páginas De pornografía De Disney La serenita Con los senos Completamente destapados Pornografía Infantil Lion King Aladdin ¿Sabes lo que quiere decir Pocahontas? Una palabra indígena Con dos sentidos Pocah Espíritu Hontas Abismo Espíritu Invocado Del abismo Interesante ¿Verdad? Usted sabía Que de los 63 mil Empleados Que tiene Disney 40% De todos ellos Son homosexuales Interesante 22 mil Homosexuales Lesbianas Trabajan En los parques De Disney Los Nintendos Si tú tienes Una máquina Del Nintendo En tu casa En ese instante Que yo te estoy hablando Usted tiene Un representante Del diablo Que es señor De tu hijo Que está Disipulando A tu hijo Y está Entrenando A tu hijo Y lo está Enseñando Y entrenando Y discipulando Para algún día Quizá matarte A ti Abra tus oídos Y mira para acá Por favor Los Nintendos Segas Los japoneses Descubrieron Hermanos Que jugar En la máquina Del Nintendo Presta atención Por la sensibilidad Por la sensibilidad De la luz Y por fijar La vista En la línea Magnética Y electrónica Del Nintendo Por la velocidad De ella Producirá Epilepsia Incurable En la vida De tu hijo Hay dos Epilepsias Hay la Epilepsia Que es Enfermedad Que una persona Puede caer Y pegarse la cabeza En el piso Y tendrá Ella que después Ser medicada Y vivir bajo Pastillas Que la puedan Controlar Porque tiene Ataques Epilepticos Pero hay una Otra Epilepsia Hay una Epilepsia Que es Demonio Que es Espíritu La Biblia Dice que el Niño de la Biblia Caía en el fuego Caía en el agua Los discípulos No pudieron Echar fuera El demonio Cuando vino Jesús Jesús preguntó Al padre Del muchacho Desde cuando Él es así Desde cuando Era niño Y la Biblia Le da El nombre Ataque Epileptico Por fijar La vista En el Scream En el tubo En el Scream En la pantalla En la tela Por la Línea magnética Y electrónica Y por la Sensibilidad De la luz Producirá Ceguera La mayoría De los niños Que juegan Nintendo Después de Tres años Necesitan Poner Espejuelos Porque los Está destruyendo Los nervios Ópticos De su Visión Y después De ocho Años Por la Epilepsia Y la Ceguera Producirá En la Parte Izquierda Del cerebro De la Parte Cefálica Un tumor Que será Venido Al principio Y después Será Maligno Y matará Tu hijo Después De ocho Años Que le Empezará A jugar Nintendo Quizá Quizá Tu hijo No va A llegar Ni A Adolescencia Porque El diablo Lo va A matar Un niño Allá En la California Jugó De la Una De la Mañana A las Ocho De la Mañana En Nintendo Llamado Dragones Y Mazmorras Que yo te voy a A llamar Más tarde Y quería Y quería Y quería Descubrir El código Y le dio Y le dio Una convulsión De sangre Y él Empezó A vomitar Sangre Y él Murió Abrazado En la Máquina Del Nintendo Tu hijo Está camino De morir De la Misma Manera Cuando Nosotros Hablamos En 93 Que los Nintendos Causaban Daños Cerebrales En la Visión Y causaba Epléptica Cuantas Cartas Y cuantos Facts Cuantas Críticas Recibimos Muy bien 93 94 95 96 97 4 años Después En un Solo Día Dios Enseñó Al mundo Entero Lo que Es el Daño Que los Nintendos Están Haciendo Mire Para acá Por favor En el Día 17 De Diciembre De 1997 De Washington Times Publicó Que el Día Anterior En el Japón 700 Niños Fueron Hospitalizados En un Solo Día En Tokio Japón Por jugar Con un Nintendo Llamado Poken Monster En un Solo Día Usted Dirá Si fuera Uno O si Fueron Dos Tres O diez Diría Muy bien Pero 700 No Es Coincidencia Dios Enseñó En un Día Solo 700 Niños Hospitalizados En el Japón Escuche Bien Mira Lo que Dice Aquí Por la Causa De La Brientez Y La Manera Que Hacía Si Flash Y Parpadeaba Causó Náusea Convulsiones Espasmos En Centenas De Niños Y Un Tipo De Epilepsia Que Hasta Ahora Los Médicos No Han Descubierto Los Niños Empezaron A vomitar Una Baba Blanca Y Saltaban Desde El Piso Hasta Arriba En El Techo Y Caían De Vuelta Endemoniados Si Tu Hijo Tiene Una Máquina De Nintendo Si Es Que No Está Endemoniado El Estará Muy 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 Breve Con Estos Niños Del Japón Pero También USA Today También Habló En su Reportaje Del Diciembre 18 Más De 700 Niños Hospitalizados En Japón Por Una Náusea Convulsiones Y Epilepsia Como Ningún Médico Había Visto Antes Una Epilepsia Que Causó Un Daño Cerebral Permanente Que Hasta Hoy Los Niños No Se Han Recuperado Tokio Japón 18 De Diciembre De 1997 Mira Este Nintendo Resident Evil Ahora Si Brother Quédate Ahí En La Cama Porque Todos Quiero Que Lo Saques Bien Resident Evil El Mal Está Adentro De Ti Ese Es Un Nintendo El Mal Te Posee Tú Estás Esclavo Del Mal Eres Eres Martirizado Por El Mal Sirves El Mal Y Vivirás En El Mal Resident Evil Nintendo Mire para acá Hermanos Mortal Combat El Nintendo Uno de los Nintendos Más Sucios Y Perversos Que El Diablo Jamás Creó Usted Sabía Que Los Niños Estos De Arkansas Que Mataron A La Maestra Usted Veó La Televisión Es Cierto Y Mató Los Dos Amiguitos En La Escuela Cuando El Cherif Le Preguntó A Ellos Por Qué Es Que Había Matado A Su Maestra Y A Esos Dos Amiguitos Saben Lo que Ellos Dijeron De Tanto Jugar Con El Nintendo Mortal Kombat Y De Ver La Sangre Derramarse En La Pantalla Ellos Quisieron Hacer Lo Mismo Aquí Está La Respuesta Para La Violencia Juvenil En Las Escuelas Públicas Porque Los Niños Juegan Una Dos Tres Cinco Un Mes Dos Mes Entero Con La Máquina Y De Momento El Diablo Bloquea Su Entendimiento Cierra Su Entendimiento Toma Un Arma Y Le Mata Su Compañero Por La Influencia Mire Este Otro Nintendo Ese Es Muy Importante Brother Agárralo Bien Doom Number Two Doom Número Dos Usted Puede Ver El Diablo El Fuego Las Mira lo que dice aquí atrás hermanos Look at Deje la obsección Empezar Nuevamente Let the Obsession Begin Again La Obsesión El Deseo La Locura Mira lo que dice aquí Está en inglés pero te digo en español En tus manos pequeñas y calientes Tienes el Nintendo más malo y más perverso de todos los tiempos Infierno sobre la tierra Escuche bien De esta vez Todos los demonios están Sueltos para destruir el bien Y mira lo que dice aquí hermanos To save and to understand this game and to save her You must descend into the stage and depths of hell itself Para entender este juego Tú tendrás que descender a las mismas profundezas del infierno It is here Niños cristianos están jugando este Nintendo Mira este Nintendo hermanos Si tú crees que el diablo sigue poniendo nombres ficticios en los Nintendos Ahora mira este nombre de este Nintendo ¿Cómo se llama este Nintendo? ¿Cómo se llama? Diablo 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 El Nintendo más vendido en el año pasado Brother agárralo bien Diablo Esta Nintendo vendió en el año pasado en los Estados Unidos 190 millones de copias 190 millones de copias 190 millones de copias Diablo Diablo ¿Sabes lo que dice aquí atrás? Entrarás en un mundo de sensualidad, venganza, muerte, destrucción Y conocerás al Señor de todo mal, el diablo Diablo Niños cristianos están jugando estos Nintendos Niños cristianos están al borde del precipicio eterno Porque primero sus padres no tienen discernimiento Segundo ellos no tienen discernimiento Y tercero sus pastores y sus iglesias no tienen discernimiento ¿Sabes lo que pasó en Van Ays, California? Cuando yo estaba rompiendo los Nintendos y los videos de Disney con un martillo El Señor me dijo una noche en un culto Toma un martillo y rompe los videos, lo hice No necesité predicar, la gente empezó a convertirse en sí mismo Cuando rompí un Nintendo, Pastor Gómez Llamado Demon Attack, Ataque Demoníaco Una niña, hija de un diácono Saltó en el medio del culto Le hizo el señal del diablo, el señal del cornuto De tres añitos de edad y le dijo al padre, una hija de un diácono Y le dijo, Daddy, when we get home, I'm gonna kill you Cuando llegamos a la casa, yo te voy a matar El padre se humilló, pidió perdón Trajimos la niña, la niña daba vuelta como culebras Tres años de edad e endemoniada Porque ella jugaba al Nintendo Llamado Ataque Demoníaco en el nombre del Nintendo Hermanos, oramos por la niña Usted no tiene idea, hermanos Como esa niña se transformó bajo el poder del diablo Pero el poder de Cristo es mayor Y el poder de la sangre es mayor Y oramos por la niña Y la niña fue libre Libre por el poder de la palabra Libre, completamente libre Es lo que yo quiero Que tu casa sea libre Increíble Mire esta Nintendo, Brother Agárralo bien este Porque este es extraordinario Mire el diablo en la capa, hermanos ¿Lo estás viendo? El diablo en la capa se llama Doom Lo último en el mal De la maldad ¿Sabe cómo se llama este Nintendo? Cómo ir al infierno How to go to hell How is hell Agárralo bien, brother ¿Lo hiciste? Bien Niños, siéntate y relájate Deja que las legiones puedan poseerte Y descubrirá los secretos de aquellos Que fueron antes que tú Y cómo llegar allá Al infierno Right here Hermano, hay un Nintendo Llamado Dragons and Dungeons Un hijo de un diácono En Connecticut Allá en los estados del este En los Estados Unidos Estaba jugando con esta máquina A las 3 de la mañana Dragons and Dungeons Dragones y mazmorras ¿Sabes lo que dice ese Nintendo? Búscame por labirintos Cementerios y calaveras Y cuando me descubras Sabrás mi verdadero poder Y a las 3 de la mañana Él quebró el código Él quebró Hermano El enigma Del juego Y el diablo Sangre de Jesús Mira hermano Me para los pelos El diablo La sangre de Jesús Está aquí El diablo Lo presentó Se presentó en la tela En la pantalla De la computadora Del computer Y le dijo My name is Satan Mi nombre es Satanás Y quiero que tú Trabajes para mí Este niño hermanos Este niño El diablo Se presentó detrás De la puerta Del cuarto De este niño Cuando salió de la pantalla La sangre de Jesús Tiene poder Tú dirás Doctor Irion ¿Cómo puedes probarlo? Tranquilo Calma El diablo Lo dijo a él Escriba una carta A tu padre Él se sentirá orgulloso Mátate Porque yo Te daré un trabajo En el infierno Para que hagas para mí ¿Sabe lo que el niño hizo? Bajó las escaleras Fue al carro Al garaje Puso un bucket Un balde Puso una manguera Adentro del tanque De gasolina Chupó la gasolina Dentro de un balde Un bucket Pasó por la cocina Tomó los fósforos Y cuando llegó Arriba del cuarto Se echó La gasolina Arriba Y se suicidó Hermano Se quemó Vivo Se quemó Vivo Hermano Se quemó La casa Los muebles Y todo Menos dos cosas La carta Que él escribió Él puso Debajo De la máquina Del Nintendo Se quemó Todo Menos la carta Y la máquina Del Nintendo Este relato Está en un libro De una mujer Que trabaja Para el ministerio De Didi Avila En Puerto Rico Hoy tú tienes Una oportunidad Extraordinaria Tú puedes creer Arrepentir Y sacar los videos De Disney Y los Nintendos De tu casa Y ser libre O tú puedes seguir Con la maldición Y destruir A tus hijos Mira estos Nintendos Hermanos Royal Rangers Los Power Rangers Padre mata Gemelos A martillazos Después de jugar Power Ranger Con los hijos It's right here 10 de junio Del 98 Aquí está Power Rangers Fue creado Por una secta Satánica Llamada Yokamura En el Japón Los Power Rangers Instan a la violencia Y a la destrucción Y al crimen Y la rebeldía Los niños En Panamá Se están suicidando Un niño Que jugó En Panamá A un Nintendo Cuando yo estaba Allá En 94 Él pasó En la cocina Tomó un cuchillo Y subió Arriba Del segundo piso Para matar A su hermano Recén nacido Porque la traducción Del Nintendo Que iba de aquí Para allá Decía Mate No hay razón Para vivir Padre mata A gemelos A martillazos Después de jugar Nintendo Del Power Ranger Aquí están hermanos Violencia juvenil Periódico La Opinión Los Ángeles De 91 17% De los arrestos Por delitos violentos Son adolescentes Menores De 17 años En el mismo periodo Fueron asesinos Asesinados Más de 2.800 jóvenes Siendo los asesinos Jovencitos ¿Por qué? Por jugar En la difusión De las imágenes De violencia En el cine La televisión Los videos Y los Nintendos Mira hermanos Una lamentable Tragedia juvenil En Arkansas Lo que te acabo de hablar Él admitió Él admitió al sheriff Que mató A los dos A los dos compañeros De la escuela Y la maestra Por jugar Con el Nintendo Mortal Kombat Porque de tanto Que él jugó Y le oyó Una voz Que le dijo Mata Y él se levantó Y lo hizo La opinión Los ángeles La muerte A balazos De cuatro niños Una maestra Y una escuela De Jonesboro Arkansas Presuntamente A manos De dos jovencitos De 13 y 11 años Ocurrido ayer Es una tragedia Donde criminalistas Y expertos Se han preguntado Por qué es La eminencia De una ola De delincuencia Juvenil En los Estados Unidos Llegaron a la conclusión En el instituto Para el niño Que la culpa Son de los juegos Violentos De los Nintendos Por el cine Y la televisión Las escenas Despiadadas Sangrienta Y violenta De los Nintendos Son la causa De la delincuencia Y destrucción juvenil La prensa secular Parece que tiene Más discernimiento Que la iglesia Que tremendo ¿Verdad? Esta mujer Fue La médica general De los Estados Unidos De América Ella denuncia Aquí hermanos Lo que es El descudo De los padres Que en cada Noventa minutos En los Estados Unidos Muere un niño Baleado Producto De la violencia Del cine De la radio Y la televisión La doctora general De los Estados Unidos De América De General Surgeon El cirujano General La cirujana general De los Estados Unidos De América No es solo El doctor Irón Hermanos Mira este juego De Nintendo Mira este La tela Del hombre Araña Oh El hombre Araña Que usted dirá Crecimos con él Fine Pero mira Pero mira como Él echa La tela de araña Él la echa De esta manera Del medio Sale la tela de araña Él echa así ¿Qué es esto? El señal del diablo El señal del cornuto Cuando él echa La tela de araña Él está maldiciendo A cada niño Que está jugando Con su Nintendo Porque en los shows De rock La música rock Los satanistas Cuando están en la plataforma Lo hacen así Están alabando Y glorificando al diablo Es lo que el hombre araña Lo está haciendo Mi pueblo se pierde Por falta De conocimiento En un mensaje publicitario De la empresa De gaseosas Pepsi Podemos ver En una de sus campañas Juntando dos latas De esta gaseosa La palabra Sex En inglés Que quiere decir Sexo Lo mismo Acontece con la empresa Multinacional Coca-Cola Que en una de sus Campañas publicitarias Muestra En un cubo de hielo Encubiertamente Un mensaje subliminal Pornográfico A medida que fue pasando El tiempo El homosexualismo Se fue promoviendo De forma subliminal En algunos personajes Conocidos en los dibujos animados Como lo es El conejo Box Bunny De la Warner Bros También en personajes como Bob Esponja Wonders Meathers De los Simpsons Como también En la serie De hace algunos años atrás Los Teletubbies Y de forma específica El personaje Tinky Winky Que tiene un triángulo De forma invertida En la cabeza Que es un símbolo Del lesbianismo Y el homosexualismo Llamado El Triángulo Rosa Y en el cuarto volumen Del doctor Josuirion Se dice que Barney El dinosaurio También está promoviendo El homosexualismo Porque a pesar De que tiene un nombre Masculino Es un dinosaurio De color rosado Que tiene un comportamiento Extraño Así como encontramos Algunos mensajes Subliminales En programas infantiles Y publicitarios Que incitan al sexo libre Y a la homosexualidad Como el lesbianismo De la misma manera También hallamos Mensajes que tienen que ver Con el satanismo A continuación Les presentamos Un extracto De la conferencia El disfraz de la TV Por el pastor Luis Manrique Este a su vez Nos presenta El programa Miércoles de Impacto Miki también Está vestido de hechicero Y lo podemos ver Con una señal Evidente La señal es esta ¿Verdad? Correcto Esta señal ¿Qué significa? Satanás reina Y también lo usan Los brujos Para invocar Espíritus O algunos demonios Cuando quieren llamar Quieren hablar con ánimas Ellos hacen esta señal Entonces ¿Por qué un muñeco? Si es más fácil Que un fabricante Tenga un molde Normal Con su mano normal ¿Por qué tienen que hacerle Esta señal Que es negativa Es netamente satánica? A partir de unos años Para acá La Walt Disney Fueron comprada Por unos satanistas Ellos Los martes Cierran El parque A todo el público Y lo que dejan entrar Son homosexuales Lesbianas Y protistas Las encuestas De sintonía En televisión Demuestran que A nivel mundial De los programas Más vistos por los niños Es el de Dragon Ball Z Pero yo desconocía Que sus personajes Tienen nombres Que al traducirlos Llevan mensajes Totalmente satánicos Algo delicado Y peligroso Dragon Ball Z Creado por Una secta japonesa Y Los mensajes Que están mandando A los niños Son impresionantemente Diabólicos Mucha brujería Vemos Los rostros En este instante De Las figuras De Dragon Ball Z Y todas son Como de violencia No hay ninguno sonriente Si Son programas Que incitan a la violencia Vemos de que Cuando un niño Está viendo Esta clase de programa No se despega De la televisión Y La tendencia De ello es A que cuando Terminan los programas Comienzan a practicar Las mismas escenas Violentas Con los compañeros Y hemos visto Los casos De que muchos Han salido heridos Y golpeados Viendo Una proliferación De Producciones Cargadas De ocultismo De satanismo Como la que usted Acaba de mencionar Que se describe En esas producciones Infantiles No se describe La vida de los niños En un jardín No se describe La vida de los niños Jugando en la calle No se describe La vida de los niños En el hogar No se describe Su vida en los colegios Se describe Lo que sucede En el submundo En el mundo De los ángeles caídos En ese mundo De ocultismo Violencia además Naturalmente Estamos ahora Ubicados En los programas Que hacen referencia Al ocultismo Como Dragon Ball Como Pokémon Pero hay otro tipo De series Como Simpson En donde Se representa El estilo de vida De la típica familia Norteamericana En donde los niños Gritan a sus padres En donde se rebelan Contra Dios En donde ellos Rompen los principios morales En donde pisotean La moral Y a través de estos programas Se está adoctrinando A los niños Y se tiene en cuenta Que los niños Hasta los 7 años de edad Están formando su carácter Sin lugar a dudas Una de las series televisivas Mundial Que impactó Tanto a niños Como a adultos Es la serie televisiva Los Simpson Esta serie Fue creada Por un dibujante Llamado Matt Groen Inicia su trabajo Profesional Como caricaturista Con la Cínica tira cómica La vida en el infierno Life in hell Cómic centrado En un conejo Dibujado a trazos Muy simples Llamado Binky Empieza a publicarse En 1980 En los Ángeles Raiders Periódico semanal Donde Groening Le proponen Llevar La vida en el infierno A la televisión Pero Matt No acepta Porque tendría Que ceder Todos los derechos Así es que Decide crear 5 nuevos personajes Y así fue Como en 1987 Nacen Los Simpson Aunque la familia Simpson No está basada En la de Groening Sus nombres Si lo están El padre Y el hijo De Matt Se llaman Homer Homero Su madre Se llama Marge Margaret Y los Nombres De sus hermanas Pequeñas Son Lisa Y Maggie Bart Es un Anagrama De la palabra Inglesa Brad Que significa Mocoso Malcriado Y Simpson Significa Hijo De un Simplón Y aquí tenemos Algunas frases De Homero Simpson En la cual Nos traen Mensajes subliminales Como por ejemplo Normalmente Son a todos los problemas De la vida No están en el fondo De una botella Están en la TV Hijo Cuando participes En eventos deportivos No importa Si ganas O pierdes Si no En cuanto Te emborrachas No soy Un mal tipo Trabajo duro Y quiero A mis hijos Entonces ¿Por qué Tengo que pasarme Medio domingo Escuchando Cómo voy a ir Al infierno? Mensajes como estos Podemos encontrar En la serie televisiva Los Simpson Mensajes blasfemos Como la última frase Tratando de hacer creer A las personas Que uno Encuentra la salvación Por el simple hecho De que tiene un buen Comportamiento Cuando la Biblia Nos menciona Que la salvación Únicamente es por Jesucristo Porque no hay otro Mediador Entre Dios Y los hombres Ahora permítanme Mostrar otro aspecto De esta serie Los Simpson Ustedes han notado Que cada vez Que inicia la serie Aparece Bart Simpson Escribiendo Algo en el tablero Como un castigo Cada vez Está escribiendo Palabras diferentes Frases diferentes Yo quiero compartir Con ustedes Algunas de las frases Que Bart Simpson Escribe aquí Miren No soy una mujer De 32 años Disfrazándose Como una mujer No dibujaré Mujeres desnudas En clase No obedeceré Las voces Que oigo En la cabeza Miren El juramento A la bandera No termina Con una ovación A Satanás Esto más claro No puede ser Pero ¿Qué podemos esperar Del creador De los Simpson Cuando escribió Tiras cómicas Como La vida En el infierno Libros como El amor Es un infierno El trabajo El trabajo Es un infierno El colegio Es un infierno Concluimos Con un dato Y una pregunta Este dato Fue extractado De Adolescentes Y medios De comunicación El papel De los pediatras Publicado El año 2004 Por R. Marinelo A los 18 años Un muchacho Americano Y latinoamericano Ha sido espectador De un promedio De 200 mil Actos violentos Vistos en la televisión Y sin acompañantes Y observó Unas 14 mil Escenas De contenido sexual Implícito O explícito La pregunta es ¿Qué tipo De semillas Estamos recibiendo En nuestros corazones? ¿Qué tipo De semillas Están recibiendo Nuestros hijos En sus corazones Que a la larga Darán sus frutos? Porque el que siembra Para la carne De la carne Cosechará Corrupción Y muerte Pero el que siembra Para el espíritu Del espíritu Cosechará Vida eterna